Bienvenida a la entrevista laboral para amortífagos. Me gustaría que me cuentes un poco tu experiencia laboral anterior. Bueno, trabajé como bruja para Disney. Miki es una eminencia en empresas malvadas. Y además fui árbitra de Twitch, pero bueno, me echaron porque hechicé un sangre sucia. Ok, contame un poco eso. Tranqui, me di cuenta de la distancia porque siempre a ti no la mandará ahora, viste. Sin ofender. Me gusta tu sinceridad. Contame un poco más por qué te presentaste en la entrevista. Yo sueño con un mundo de magos puros. Ojo, porque el mundo moderno es bastante inclusivo con la sangre sucia. Bueno, yo no soy racista. Pero a ver... ¿Es casualidad que el 85% de los magos se nos cavan sin sangre sucia? Yo no creo, permitime dudar. Nací para ser mortífagos. Una vez agarré un grupo de muggles, les hice el hechizo imperio, y les hice creer que eran de una raza superior. ¡Qué lombo que ser! ¡No! La que lo hechizó a Adolfo fuiste vos. Exacto. Tremendo. ¿Qué idiomas hablas? Estás español, castellano y jeringoso. Hablo parcel también. ¿En serio? Sí. Totalmente, re de acuerdo. Imaginate que este es Harry Potter de bebé. ¿Cómo lo matarías? Era buena. Era muy buena. La de años que nos hubieses ahorrado. ¿Qué ves acá? Harry Potter muerto. Magos puros y de pelo blanco. Venís muy bien. Pero para entrar a este trabajo es excluyente saber el maleficio asesino. ¿Lo sabes? Sí, obvio. Habrá cadabra. ¡Ay! Casi. Es agada cadabra. Ay, otra vez. Qué boluda. Me pasa siempre lo mismo. Me van a matar. Encima estará muy buena. Ya está. Digo que era de Gryffindor. Suscríbete ya al canal y ponle me gusta al video si no te convierte en zapallo.